¿Cuáles son las consideraciones que podés sacar después de esta derrota otra vez duran de Peñarol? Bueno, felicito a Peñarol, fue bien, nos ganó bien, nosotros no defendimos como queríamos defender, inclusive en el primer cuarto cuando estábamos comenzando el partido nos anotan 28 puntos y así de esa manera no vamos a ganar, así que nosotros tenemos claro que si defendemos de esa manera no vamos a ganar, ya cuando entrás al partido con 28 puntos adentro y cuando vos, jugamos, jugando como quiera y Diego Gutiérrez jugando como quiera, para nosotros de esa manera no vamos a ganar, así que la primera consideración es esa. ¿Por dónde pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Es una cuestión de actitud, de concentración? No, este equipo jamás adoleció de actitud, jamás, al contrario, no estamos pudiendo defender como nos gustaría que destine, eso es una cuestión de ustedes, son palabras de ustedes, no mías, al contrario, yo creo que nosotros tenemos actitud, que quisimos, concentramos, pero bueno, que el rival jugó mejor, nos ha puesto en situaciones de dificultad que no hemos podido contrarrestar y nos han notado una cantidad de puntos que nosotros debemos bajar, debemos mejorar situaciones, debemos corregir, así que acá la actitud de los jugadores es buena, la derrota yo soy el responsable, no lo puedo. Nico se estuvo en el partido, a diferencia de Peñarol fue buena durante el partido, pero Regata estuvo cerca, más allá de, por ahí se podía convertir en algunos tiros, por ahí quedaba 10, quedaba 9 y no se metieron esas bolas, con tiros abiertos y cómodos. Yo creo que es una situación, el análisis tuyo es muy real y muy claro, es el porcentaje de efectividad de tiro de 3 puntos está siendo malo hace tiempo, y nosotros para ganar tenemos que tener mejor porcentaje de tiro de 3 puntos, si nuestro porcentaje sigue siendo muy bajo, la posibilidad de ganar disminuye, así que eso es algo muy claro. ¿Estoy jugando por Pedro, campeonato en los 12 minutos, ¿sabes cómo fue algo físico? Pedro está prendido de no jugar, es netamente mía, pero no le pasa nada y él está, siempre Pedro es un jugador que está en servicio del equipo, cuando se lo usa, cuando no se lo usa también está al pie del cañón apoyando, así que por eso es un orgullo estar con él cuando juega bien y cuando no juega también. Defensivamente, Nicolás, ¿a qué le atribuís el tema este que no pueden encontrarle por ahí la vuelta a Peñarol? Está claro que Bocchia por un lado le está haciendo mucho daño, están pudiendo correr, están teniendo porcentes de salto. Perdón, virtudes de Peñarol, Bocchia está en una serie muy positiva y son jugadores con mostrada calidad, que no estamos pudiendo contrarrestar, pero creo que nosotros hemos apostado, sobre todo en los primeros dos partidos, y en este también, en disminuir la capacidad ofensiva de Gutiérrez, lo hemos logrado. Hoy también hemos trabajado para disminuir la capacidad ofensiva de Campasso, porque nos había hecho daño en los dos primeros partidos. Pero bueno, un equipo que es tan sólido, vos apostás a disminuir una vertiente ofensiva de ellos y forzás ahí, tomás riesgos y obviamente hoy aparecieron Leiva en algunas acciones, apareció nuevamente Bocchia. Así que, bueno, creo que tiene que ver también con virtudes que tiene Peñarol y que nosotros no estamos en la mejor versión, en la serie, en los últimos dos partidos, más que nada. Pero bueno, creemos que esto podía suceder, así que vamos a hacer borrón de cuenta nueva después de este momento. Y necesitamos cambiar para el próximo partido, pero haciendo hincapié en mejorar defensivamente desde el inicio y teniendo mejores porcentajes de efectividad en los tiros de tres puntos, yo creo que vamos a tener posibilidad de ganar. ¿Y Lando Fino se podría decir que es más un tema de mejorar la ejecución que cambiar estratégicamente? No, la ejecución puede ser buena y el porcentaje puede ser malo. O sea, la ejecución, la toma de decisión. Bueno, en la toma de decisión hay tres momentos. La percepción, la toma de decisión y la ejecución. Vos podés, en esos tres momentos podés variar. Vos podés percibir mal y decidir y ejecutar bien. Y podés ejecutar bien y tener una mala percepción de esa ejecución. Entonces, bueno, depende también de cada una de las situaciones, de cada una de las posesiones. Pero yo creo que no son todas malas ejecuciones. Creo que hay buenas acciones de percepción y buenas ejecuciones. Para que el porcentaje de efectividad sea mejor, tenemos que buscar una decisión más acertada. Hay mucho mérito de Peñarol, ¿no? Mucho mérito de Peñarol. Mucho mérito de Peñarol. Sí, sí, hay que reconocer que Peñarol ha jugado bien y que nosotros somos los dueños de la derrota. Y no hay que poner justificativo, ni mirar para otro lado, ni los árbitros, ni nada, ni la cancha, ni nada. Podés perdido hoy, pero vamos a buscar este próximo partido. ¿Cuánto afecta el tema de las diferencias o es otro tema? ¿No tiene nada que ver? No, porque se transforman en otros partidos. Yo creo que las diferencias en esto, la verdad, yo creo que poco influye. No le quito mérito a Peñarol, ni a su entrenador, ni a su jugador, ni a nadie. Pero yo creo que las diferencias en este tipo de distancias poco influyen. Me parece que son juegos distintos, que aparecen situaciones nuevas, que cuando vos perdés, por ahí te sacan una diferencia y perdés, de alguna manera, algún momento la línea de juego, la diferencia se puede incrementar, como pasó hoy, pero no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es, o lo que más nos ocupa, lo que nos está ocupando, es disminuir sus capacidades y fortalecer algunas opciones que nosotros tenemos que pueden ser más sólidas y no lo están siendo. Hablaste antes del tema defensivo, que te ha dado muchos puntos. ¿En ataque también estás con, digamos, preocupaciones o no te preocupa tanto el tema de no haberlo metido en tres puntos, por ejemplo? Yo te repito esto, que para mí es importante. En el momento de una decisión, hay tres aspectos a considerar. La percepción, la toma de decisión y la ejecución. Yo creo que hay momentos donde percibimos bien la acción y la toma de decisión es buena y la ejecución es mala, o la ejecución es buena pero con una mala decisión. Entonces tenemos que, en esas tres variables del momento a tomar la decisión, ejecutar y percibir correctamente. Yo creo que todo eso todavía no lo hemos hecho. Eso es hilar fino en cada posesión. Y creo que nosotros podemos percibir, decidir y ejecutar mejor.